Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a hacer una instalación y análisis de Ubuntu. Ubuntu es una edición oficial de Ubuntu, pero basado en el escritorio LXQT. Pues en el día de hoy vamos a hacer la instalación de este escritorio. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y también dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues vamos a la sección de descarga. Nos descargamos este ISO que está aquí y lo primero que noto es que no hay una versión para 32 VIX. Lo que me hace pensar es que este escritorio, que es un escritorio ligero, el escritorio LXQT. Pero específicamente esta edición de Ubuntu no está fundamentalmente optimizada para computadoras de bajos recursos. Ya que la mayoría de las computadoras viejas que tienen, no sé, más de 10 años probablemente sean de 32 VIX. Nosotros vamos a usar, vamos a descargar la versión 23.04. Como pueden ver también está disponible la versión 22.04.2 que está basada en la versión LTS de Ubuntu. O sea, versión de soporte extendido. En cambio, esta versión que es la última usa la versión LXQT 1.20. Mientras, como podemos ver acá, está la 22.04.2 usa la versión 0.17. Así que vamos a descargar ese ISO. Ya yo lo tengo descargado y me he creado esta máquina virtual usando Boxes, la herramienta Boxes. ¿Qué pasa si yo solo le doy un gigabyte de memoria? Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sucede es que no me va a arrancar el sistema operativo y esto me confirma la idea de que el Ubuntu no está optimizado o diseñado específicamente para esas computadoras antiguas. Recuerdo que por allá, por el 2008, 2009, usaba una versión de LXQT que en Fedora, que solo en una computadora, que solo tenía 512 megabytes de RAM. Como pueden ver, me da un error. Y ese error está dado precisamente porque solo le asigné 2 gigabyte, 1 gigabyte de memoria. Pues nosotros le vamos a subir a 2 gigabyte, que parece que es el mínimo, y le vamos a poner solo un micro. Con eso ya es suficiente para que arranque. Primero vamos a dar el Force Shutdown, el sistema operativo. Vamos a ver aquí nuevamente en los recursos. OK. Y ahora sí podemos levantar e iniciar el sistema operativo a partir de la imagen viva. Se demora un poquito en levantar. Esa es otra de las cosas que he notado. Sí, se demora. Pues la pantalla de inicio es una pantalla de inicio bastante atractiva. Me gusta. Me gusta. Y otra de las cosas, como pueden ver, es que detecta automáticamente la resolución de pantalla y ajusta entonces la resolución de la pantalla, o sea, detecta la resolución permitida por el display y ajusta la resolución de la pantalla a esa resolución del display, o sea, a ese valor del display. Como pueden ver, ya está a pantalla completa. Tenemos la imagen viva y vamos a ejecutar el proceso de instalación. Pues usa calamares. Hemos hecho varias instalaciones de otras distros que usan este instalador. Y además, como podemos darnos cuenta, este instalador usa la librería Qt, lo cual viene bien con este escritorio porque este escritorio es un escritorio ligero que usa Qt. Así que yo voy a seleccionar aquí American English para que me seleccione el teclado inglés por defecto. Voy a dejar esa opción por defecto. Aquí me referí a esta opción. Voy a dejar todas las opciones por defecto en caso de que desee un mayor control sobre las particiones, el sistema de fichero asignado a las particiones y la cantidad de espacio reservado para cada partición. Entonces seleccione aquí la segunda opción y de ahí va a poder personalizar. Pues va a poder personalizar el esquema de particionado. Aquí le voy a decir que sí, que quiero crear una partición de tipo SWAT. ¿Dónde es útil la partición de tipo SWAT? Bueno, es útil, siempre es útil, pero sobre todo en sistemas de escritorio debe crear una partición SWAT porque si usted quiere hibernar la computadora, entonces las aplicaciones que tengan o se estén ejecutando en ese momento pasan para la SWAT. También, incluso en servidores de base de datos, no se recomienda tener SWAT, donde hay, digamos, una gran cantidad de memoria disponible, pero no obstante, incluso ahí también es bueno crear una SWAT. Lo que entonces modificar en los parámetros del kernel la prioridad de usar esa partición, o sea, de hacer SWAP. Bueno, pues dicho esto, este comentario, vamos a seguir aquí en un usuario que vamos a crear, un usuario estándar. Aquí vamos a ponerle el nombre de Ubuntu, la contraseña. Le decimos próximo y le decimos instalar. Le voy a decir instalar ahora. El proceso de instalación dura alrededor de 6 a 7 minutos, así que yo lo que voy a hacer es voy a detener el video ahora y luego voy a iniciarlo cuando haya terminado el proceso de instalación. Pues ya ha terminado el proceso de instalación, así que solo le voy a decir aquí terminar y le dejo la opción reiniciar ahora. Así que le doy Enter y aquí quería dejarlo así porque este es un problema del Ubuntu, pero lo podemos resolver. ¿Cómo lo podemos resolver? Bueno, simplemente le decimos Forge Shutdown aquí. En el caso de que esté haciendo una instalación en una computadora, lo que debe hacer es quitar el CD, el ISO. En ese caso, quitar el CD o el dispositivo donde tiene el ISO. Así que yo le doy Eliminar aquí, como pueden ver, y ahora sí puedo iniciar con el sistema operativo. Está tratando de botear por el CD DVD, pero al no encontrar el CD DVD, va a botear por el disco duro, como pueden ver. Se demora un poquito en botear. Esta es otra de las cosas que me he dado cuenta del Ubuntu, que no carga tan rápido como debiera ser una distro o una edición de una distro enfocada a computadoras ligeras. Por eso me hace pensar que esta distro no está bien, bien optimizada. Incluso, como podemos ver, la hora, la fecha sí está correcta, pero la hora no me la detecta automáticamente y no está correcta. Podemos ver la hora aquí de mi computadora. Podemos ver aquí. Bueno, sí, sí, ahora sí la corrigió. Corrigió. Parece que ya la corrigió. Entonces, sí, sí. Ok. Así que la pantalla de inicio es esta que está acá. Se ve bastante, bastante bien. Se ve bonito. Y aquí, bueno, simplemente las sesiones que puede usar, el Ubuntu por defecto, el escritorio LXQT, que es el mismo, o simplemente iniciar con OpenBox. Aquí el tecla, el layout, el layout en inglés. Me imagino que esta sea el idioma en que voy a iniciar. En este caso solo está disponible el inglés. Voy a poner la contraseña. Se ve bastante bien el login. Y aquí lo voy a poner a pantalla completa. Como en el caso anterior, me detecta de forma automática, me detecta de forma automática la resolución de pantalla y la ajusta de acuerdo a esos valores. Aquí tenemos una notificación de que debemos actualizar el sistema operativo. Yo no lo voy a actualizar en este momento, pero recuerden que siempre es bueno tener actualizado el sistema operativo con las últimas versiones. Pues es un escritorio. Hemos hecho análisis de LXQT en videos anteriores. Voy a dejar los enlaces a una lista de reproducción aquí en la descripción. Y bueno, este es un escritorio con un esquema estilo tradicional. Por lo tanto, tenemos el menú, tenemos los espacios de trabajo, atajos a las aplicaciones más usadas o más comunes, barra de tarea, área de notificaciones, área de configuración también, un clipboard manager, como podemos ver acá. ¿Y qué incluye por defecto? Bueno, incluye un editor de texto, una calculadora, como podemos ver, incluso con 2 GB y un micro funciona bastante bien. Funciona bastante bien, como podemos ver, bastante rápido. Este tema está bastante bonito. Así que vamos a iniciar un poco de aplicaciones aquí. Este es el administrador de fichero. Tenemos además un password manager aquí. Muy bien. Si queremos administrar. Aquí. BIM, que es un editor de texto en modo consola en este caso. Así que seguimos por acá. Seguimos por acá. Accesorios. Esto es para crear notas. Esto es para crear notas. Para tomar notas. Así que. Seguimos por aquí en accesorios. No. No sé. Creo que esto está relacionado con. No me levanta, pero no sé con qué está relacionado esta aplicación. A un. Es un administrador. No es un Windows Manager en realidad. Es un compositor de ventana. Pero si lo mando a ejecutar. No se me ejecuta. Como pueden ver acá. No. No lo veo por aquí. Puedo cambiar de una aplicación a otra con Altag. Tengo varias aplicaciones abiertas aquí. Y me sigue funcionando bastante bien. En Graphic tenemos un visor de imágenes. Esto es para dibujar. Que forma parte de la suite de LibreOffice. Para hacer capturas de pantalla. Para escanear. En Internet tenemos Firefox. Transmission para BigTorrent. Cliente IRC. En Office tenemos. Todas estas aplicaciones que forman parte de la suite de LibreOffice. Como podemos ver. Vamos a ver. El LibreOffice Writer. Que es el reemplazo de Microsoft Word. Se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Y como podemos ver. La computadora. Aquí la máquina virtual. Sigue funcionando bastante bien. Con todas estas aplicaciones abiertas. Así que. Podemos seguir viendo por acá. En Office. Visor de PDF. Visor de PDF. Podemos seguir por acá. En sonido y video. Tenemos para controlar lo que es el volumen. El servidor de volumen. Reproductor de multimedia. En herramientas del sistema. Podemos ver cómo se comporta el sistema. Los recursos. Del sistema. Se está usando en algunas ocasiones. Depende. ¿No? Pero. Podemos. 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 Verlo aquí. Podemos ver. Que. No se usa todo el CPU. A pesar de que tenemos un solo micro. Bueno. Seguimos por acá. Herramientas del sistema. Incluye. Una de las cosas que no me gusta. Es que incluye alguna de las aplicaciones de KDE. Como en este caso. KDE Partition Manager. Y MWON Package Manager. Que forman parte de. KDE. Como pueden ver. Seguimos acá. Con muchas aplicaciones. Casi. Casi. Todas las aplicaciones abiertas. Una. Terminal. Y ya se nota. Como podemos ver. El consumo del CPU. Si está un poquito más grande. Y si le damos aquí. Podemos ver. Quizás podemos ver. Quién es el que está. Consumiendo. Los recursos. Bueno. Por aquí hay. Ahora. No. Fue un pico de CPU. Memoria. Si. Tampoco se está usando. Toda la memoria. Como podemos ver. Interesante. Por qué. Si. Por qué. Se está asignando. Solo. 428. 928. Megas. Si. La máquina virtual. Tiene. 2 GB. De memoria. Interesante. Para investigar. Bueno. Aquí seguimos. Por acá. System Tool. Esto. Es. Para. Aquí tenemos. Para. También. Para monitorear. El sistema. Pero ya. Desde el punto de vista gráfico. Vamos a cerrar. Esta aplicación. Aquí. Porque. Queremos ver aquí. Aquí. El consumo. Del CPU. Así. Por total. Dice. 900 MB. Que es raro. Por qué. Cache. 300. Me parece muy raro. Porque la máquina virtual. No tiene. No tiene. Tiene asignado. 2 GB. De memoria. Que fue lo que hicimos. En cambio. Me dice. Que el total. 927 MB. Está interesante esto. Para. Estudiar. De todos modos. Vamos a ver ahora. En la consola. Vamos a buscar la terminal. Incluso. Lo puede hacer aquí. Porque esto es. Podemos ejecutar aquí. En muchas. O. Info. O. Free. Menos M. También puede ser. Pues sí. Dice. 927. Que raro. Dónde está el otro. No sé dónde. Está la otra. Cantidad. Incluso. Pro. Main. Info. 927. No puede ser. Hay algo muy raro aquí. Quiero ir acá. Porque quiero ver. Las preferencias del sistema. 2 GB. Asignado. Entonces. No sé. Porque sólo está detectando. Esa cantidad. Quizás. Hay algún problema. Con la máquina virtual. Que no le está entregando. Toda la. Memoria. Pero bueno. Aquí tenemos. El escritorio. Que funciona bastante bien. Hasta el momento. Funciona bastante bien. Quizás. Como dije. Un problema. De la máquina virtual. Actual. Así que. Seguimos por acá. System tool. Ya en preferencias. Tenemos. Lo que es. Para acceder a todas las configuraciones. De mi escritorio. Y también. Para controlar. Para controlar. El comportamiento. De mi escritorio. Como último. Tenemos información. Acerca de. LXQT. Luce bastante bien. Luce bien bonito. Me gusta este menú. Este tema oscuro. Se integra bastante bien. Y se ve bastante fluido. Bueno comunidad. Esto es todo. Lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que. Nos vamos. Y nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres. 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 Libres.